y por favor preste mucha atención porque luego de 25 años de concesión en la autopista Palinescuintla, recientemente el presidente Alejandro Yamatey indicó que desde el primero de mayo no tendrá costo transitar por este tramo carretero. El presidente Alejandro Yamatey informó por medio de las redes sociales que desde el primero de mayo del presente año el cobro del viaje de la autopista Palinescuintla queda anulado por lo que los pilotos podrán pasar sin necesidad de pagar ningún viaje sin embargo habrán algunas restricciones las cuales las dará a conocer el presidente por medio de un acuerdo gubernativo. Queremos recordar que desde hace 25 años esta autopista ha estado en manos de una empresa la cual estaba a cargo de cobrar el viaje asimismo darle mantenimiento a dicha ruta sin embargo la concesión se terminó ya que por medio de 25 años estuvo a cargo de dicha empresa. Quiero anunciarles que a partir del primero de mayo el viaje desaparece ya no va a haber más cobro del viaje eso sí se va a emitir un acuerdo gubernativo en donde se va a prohibir cierto tipo de vehículos especialmente todos aquellos que tienen más de seis ejes los camiones de carretones los camiones de cañeros y algunos otros que no van a poder circular por esa carrera. Recordemos que esta es una vía bastante importante ya que personas que vienen de la ciudad capital y del norte del país cuando se dirigen hacia el sur del país tienen que pasar por dicho lugar. El presidente indicó que el mantenimiento de dicha carretera va a estar a cargo del gobierno. Número.